Familia Niners sean todos muy bienvenidos a canal 49, semana 15 de la NFL y los 49ers ya están en playoffs como todos lo sabemos Los primeros clasificados y los únicos hasta el momento Siganme en las redes sociales, suscríbanse al canal, den su manita arriba, déjenme sus comentarios Inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones Ya hubo sorteo, ya hay ganador, vendrán más sorteos Y pues bueno, el botoncito de gracias y ya se la saben todas Agárrense porque comenzamos Señoras y señores, niñas y niños, que se oiga claro y que se oiga fuerte Los San Francisco 49ers son el primer equipo en obtener su boleto a los playoffs La semana 14 alineó a todos los planetas y con la victoria sobre Seattle La derrota de Philadelphia ante Dallas y la derrota de Green Bay contra los Giants Los 49ers son los primeros invitados a la fiesta más grande de la NFL La división y la conferencia aún están por definirse Pero San Francisco tiene el control de su futuro en sus manos Ya no dependemos de ningún resultado Solamente ganar, ganar y ganar De esa forma se puede conseguir el campeonato de la división oeste y el primer seat de la conferencia nacional Descansar la primer semana de playoffs y recibir todos los encuentros en casa Suena muy bonito lo sé, pero no será nada sencillo Enfrente aún quedan cuatro rivales a los que hay que tenerles mucho respeto Los Cardinals, los Ravens, los Commanders y los Rams Cuatro juegos más para definirlo todo Y mientras los jefes pierden y Mahomes hace el berrinche del año Los Dolphins, los Lions, los Packers, los Steelers, los Falcons y los Eagles cayeron La carrera por un lugar en los playoffs se pone más emocionante para 31 equipos restantes Cuatro semanas más y solamente 13 lugares disponibles ¿Quién se meterá y quién quedará fuera? Ya lo veremos El domingo los 49ers se enfrentaron por segunda ocasión en la temporada a los RC Hawks Y se consiguió la victoria 28-16 Un juego que pudo terminar más abultado si no es por un fumble de Ayuk O incluso más apretado si no es por la gran actuación defensiva en el último cuarto Los de Seattle nuevamente fueron barridos por los Niners en la temporada Y ya son cinco victorias seguidas de los Gambusinos sobre su rival de división San Francisco terminó con más de 500 yardas totales Limitó a Seattle a menos de 300 por aire y menos de 100 por tierra Robando dos balones y capturando a Drew Look en un par de ocasiones Purdy se acerca a las 4.000 yardas por aire Ayuk por segundo año consecutivo, más de 1.000 Divo se acerca a las 1.000 y es el receptor con más touchdowns por la vía terrestre en la historia de la NFL Kittle está también cerca de las 1.000 yardas Es el equipo más balanceado de la NFL por mucho en este momento Y contra eso, Seattle no tuvo respuesta Kyle Shanahan está manipulando a las defensas a placer Y Wilks tiene a la defensa con menos puntos permitidos por partido Y más intercepciones de la NFL La carrera por el MVP, el ofensivo y defensivo del año El coach del año, etc, etc, comienza Y San Francisco está en todas las ternas El objetivo es la división, la conferencia y obviamente el Super Bowl Pero en este momento los 49 en su mente Tienen que tener claro que lo más importante y prioritario Son los Arizona Cardinals Y esa debe ser la meta Y nuestro Super Bowl en este momento Con sus 149 yardas por aire Más un touchdown Y un touchdown por tierra Que lo pone en la historia de la NFL como el receptor Con más anotaciones por tierra en la historia de la liga Divo Samuel es el jugador dorado de la semana 14 en Canal 49 Hoy hay top 10 de la victoria contra Seattle Disfrútenlo Yard 2, Christian McCaffrey On the outside Makes a nice hit And a lot of room McCaffrey Might go Lock in trouble Lock is dropped Nick Bosa got there first 72 yards on the run And out first and goal Jordan Mason gets the ball And he walks in For the touchdown 49ers Center We saw him rush the guard last time Third down Lock trying to run for it He's taken down by Bosa And Bosa They're going to run to the left But Samuel He's in Touchdown San Francisco Lock Trouble And drop Ball comes out And that'll do it The two point conversion is no good Down by 12 With Lock A lot of time Going to air it deep DK Metcalf Triple covers And it's intercepted Jair Brown Hurdy Fink Has a man Wide open It's caught Kittle Penalty flag Kittle on the way To the end zone It's a touchdown But let's see what the penalty is To the 35 Lock Steps in Lofts it deep down the field It's underthrown And it's intercepted By Fred Warner He Adapted Blitz coming Picked up Hurdy Sets Launch Pat Samuel Wide open He's got Cuts that Let's go Miners Los Arizona Cardinals ya están eliminados En esta temporada Pues con su récord de 3 ganados y 10 perdidos En este momento en lo que piensan Es en que demonios harán Con el multimillonario contrato de Kyler Murray Que comienza la próxima temporada Scards han tenido un año para el olvido Y reacomodar las piezas no será nada sencillo En al menos un par de años Y es que en este momento son la ofensiva 26 de la NFL 30 por la vía aérea Lo cual es terrible Pero sorprendentemente son 9 por tierra El problema es que solo les alcanza para generar 17.7 puntos por encuentro A la defensa tampoco mucho que presumir 23 general 13 contra el pase Lo cual no es tan malo como pudiera ser Pero son la 30 contra la carrera Y eso hace que se coman 25.5 puntos por encuentro Básicamente en ningún rubro de equipo o individual Aparecen destacadamente Salvo su ataque terrestre que es top 10 Pero en general el equipo de Jonathan Gannon Tiene muchísimos problemas en ambos lados del campo Y se ve complicado el escenario este domingo para los Cardinals Sin embargo saldrán a intentarlo Pues dejar un récord más decente Y poder meterle el pie a San Francisco Sería un muy buen aliciente En miras de la próxima temporada Para los de Arizona Los 49ers son en este momento El equipo más poderoso de toda la NFL Su récord de 10 victorias y 3 derrotas El ser número 1 de la nacional Y además palmares de los que ya hablamos Los ponen en ese lugar para la mayoría de los analistas en todos lados Los de San Francisco Tienen en este momento en Brock Purdy Al tercer mejor coreback de la liga Con sus 3.553 yardas A solo 144 de líder Tua Tango Bailoa El mejor en porciento de pases completos En yardas por envío En rating En radio Y demás Y por si fuera poco Segundo en touchdowns Empatado con Josh Allen Y solo a 3 de Doug Prescott Lo impresionante de todo esto Es que los 49ers Son el equipo que menos pases Han lanzado en toda la temporada Un dato realmente perturbador A esto le sumamos Al líder corredor de la liga En Christian McCaffrey Al noveno mejor receptor de la liga Con Brandon Ayo Al tercer mejor a la cerrada George Kittle Al mejor tackle izquierdo Trent Williams A un wide back Fuera de serie Como Divo Samuel Al mejor fullback En Kyle Juchek Y a la mente ofensiva Más creativa En toda la NFL Da como resultado A la segunda mejor ofensiva General de la liga La tercera mejor lanzando Y corriendo el balón Y que promedio a 29.2 puntos Por encuentro Lo cual también lo sitúa Como terceros de la NFL A la defensa Wilks tiene la séptima general La 16 contra el pase Pero la mejor contra la corrida Y además La que menos puntos por partido Recibe con 15.8 Fred Warner Es top 15 en tacleadas Y top 5 en intercepciones Bosa va por el doble dígito En capturas La defensa es 6 en ese rubro Y es la que más pases Intercepta en toda la liga Además Con el mejor diferencial En cuanto a balones robados El equipo más balanceado De toda la NFL Y el que cuenta Con mayor talento En todas sus líneas Vencer a San Francisco No es tarea fácil Para ninguna escuadra Pero tampoco imposible Los 49ers necesitan Estar concentrados Al 100% Si quieren ganar No importando Quien esté enfrente Un encuentro En el papel Muy disparejo Todas las líneas Dan como favorito A los 49ers Por más de 10 puntos Incluso por 15 Y nadie puede negar Que los 49ers En este momento Son por mucho Superiores a Arizona En todas sus líneas Cualquiera puede pronosticar Una paliza Y nadie le tacharía De loco Ni mucho menos Arizona ya está en 2024 Y San Francisco Pensando en otros escenarios Más cercanos Pero No nos confiemos Y tengamos presente Que como ya lo hemos hablado En esta liga El más tuyido Es trapecista No hay enemigo pequeño Y esta semana 14 Fue una muy clara muestra Cualquiera le puede ganar A cualquiera Porque tampoco Hay ningún equipo invencible Los Cardinals Son un rival divisional Y eso lo hace Aún más peligroso Los enfrentamos En la semana 5 Y el resultado Fue 35 a 16 Aquella vez en San Francisco Esta vez nos toca Visitar el desierto Y eso también cuenta Aunque no lo crean Estos equipos Son muy peligrosos Porque ya no tiene Nada que perder Prácticamente salen A jugar sin presión Y hasta tochar Intentando de todo Los 49ers No pueden bajar las manos Pues hay mucho en juego Y si somos realistas La presión está Del lado de San Francisco Veremos como manejan Los Niners Este tipo de situaciones Pues no hace falta Recordar Que en temporadas pasadas Equipos que no figuraban Para nada Nos metieron el pie Así que ni pesimistas Ni optimistas Un juego a la vez Y a jugarlo Con la responsabilidad Intensidad E inteligencia Que se requiere Para obtener la W Y muy posiblemente El campeonato De la División Oeste De la Conferencia Nacional Por 22ª Ves en la historia La Faithful Mundial La sección De todos ustedes Sigan mandando sus fotos Al correo Que aparece en la pantalla ¡Gracias! 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 En Pablo Damos Nos fue muy mal Fue una semana De muchas, muchas sorpresas Quedamos con 6 aciertos Y 9 errores Para un acumulado De 83 a 65 Entramos en la semana 15 Y ya no hay descansos Jueves por la noche Los cargadores Se meten en Las Vegas Un duelo Que realmente Va a ser muy difícil De descifrar Pero me voy a quedar Con los de Las Vegas Habrá juegos sabatinos Y primero se enfrentan Los vikingos Contra los bengalíes Le voy a los bengalíes Luego los acereros Van contra los colts Un duelo que puede Definir cosas Así que me voy a quedar Con los colts Ya en la noche Los broncos de Denver Los sorprendentes broncos De Denver Que se podrían meter A playoffs Van contra unos leones Que si siguen aflojando Se podrían quedar fuera Sin embargo Me voy a quedar Con los de Detroit En la jornada domínica Los halcones negros Se meten contra las panteras Que ya están realmente Pensando en la próxima temporada Voy con los de Atlanta Luego los osos Que le pegaron a los leones Van contra unos cafés Que se siguen agarrando Con las uñas de los playoffs Voy con los de Cleveland Los bucaneros Que están peleando En la división más débil De la NFL Van contra unos empacadores Que si vuelven a perder Podrían quedar fuera De playoffs Sin embargo Voy con los de Green Bay Luego los jets Que sorprendentemente Le pegaron a los tejanos Van contra unos delfines Que sorprendentemente Perdieron contra los titanes Me voy a quedar Con los de Miami Y sin embargo Luego los gigantes Que nos ayudaron A entrar a playoffs Van contra los santos Que están tratando De amarrar el título Del sur Me voy a quedar Con los santos Duelo en el sur Los tejanos Están urgidos De una victoria Los titanes Ya no tanto Pero aún así Creo que quieren ganar Sin embargo Me voy a quedar Con los de The Meck Riants Voy con Houston Los jefes Después de su berrinche Se van a tener que meter A Nueva Inglaterra Contra unos patriotas Que podrían meterles el pie Con esa actitud Sin embargo Me voy a quedar Con Kansas City Los commanders Que ya están pensando También en la próxima temporada Van contra unos rams Que se siguen aferrando A un lugar En los playoffs Me voy a quedar Con los angelinos El duelo de la semana Y los vaqueros de Dallas Se meten contra Los Bills de Buffalo Va a ser un agarrón Y no sé por qué Pero voy con los Bills Domingo por la noche Y los cuervos de Baltimore El sembrado número uno De la conferencia americana Van contra unos jaguares Que están tratando De amarrar El título del sur De la americana Sin embargo Creo que no lo van a lograr Esta semana Voy con Baltimore Lunes por la noche Y en un juego Que también podría ser Muy interesante Unas águilas Que se están desinflando Con tronos halcones marinos Que de repente Muestran cosas buenas Sin embargo Voy con Philadelphia El resultado De los Niners Contra los Cardinals Lo verán en Twitch El jueves Y aquí en YouTube El sábado En Canal 49 Los miembros dorados De Canal 49 Un abrazo enorme A todos Y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer A esta gran familia Y seguir disfrutando De los beneficios Denle click al botón Unirse Y sean parte De la familia De Canal 49 Go Niners Let's go Niners ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y llegamos al final De Canal 49 Muchísimas gracias Por haber llegado hasta acá Si les gustó este video Regálenme su pulgar arriba Déjenme sus comentarios Que los leo todos Suscríbanse al canal Inviten a más a aficionados Niners a hacerlo Activen la campanita De notificaciones Ya hubo sorteo Ya hubo ganador Como les dije Vienen más sorteos Ahí está el botoncito De gracias Y pues bueno Vamos a apoyar A los Niners Este domingo Tres de la tarde Contra los Arizona Cardinals Rival divisional Importante El futuro está En nuestras manos Nos vemos en la siguiente Cuídense mucho Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben ¡GONINERS! 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 ¡GONINERS!